Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Sofía y hoy vamos a reaccionar a un video de Nathanael Cano con Gavito Ballesteros que se llama como la cajita de cereales, se llama Lucky Charms y como ustedes saben a mí me encantan demasiado los corridos y este como que es relativamente nuevo, entonces vamos a verlo, pero antes no olviden seguirme en todas mis redes sociales y aquí les voy a dejar una de ellas, vamos a darle play Gavito Ballesteros Gavito Ballesteros Gavito Ballesteros Gavito Ballesteros Gavito Ballesteros Gavito Ballesteros Gavito Ballesteros